hola chismosas mi nombre es maría y este es mi canal entre chismosas en este canal podemos chismosear de todo lo que vemos y escuchamos en las redes sociales en la televisión de todo lo que está ocurriendo con los artistas como esta semana por ejemplo que se empezó a chismosear por todas las redes el supuesto embarazo de chiqui rivera pero ahí se supone que fue hasta laredo texas a darle la noticia a lorenzo méndez qué loco y ahora qué va a pasar con mister tempo bueno también me gustaría mucho platicar con ustedes acerca de todas las noticias que se están dando alrededor del mundo creen ustedes de verdad que alguien alguien hizo fraude en las elecciones de aquí de eeuu que se robaron las elecciones ay no lo sé por ejemplo que están empezando a creer en todo eso de las teorías de la conspiración creen realmente que eso sea verdad o no no lo sé está todo tan enredado está todo tan confuso en este momento pero bueno también me gustaría mucho que ustedes conozcan algunas partes de mi vida por lo que estaré haciendo blogs semanales en la que los llevaré de compras a restaurantes a viajes bueno viajes cercanos para que conozcan el área de por aquí de de este lugar donde yo vivo también vamos a chismosear de la vecina de la comadre de la amiga de todas esas cosas que nos pasan a nosotros las mujeres ok entonces si quieren enterarse de todo el contenido que va a tener este canal por favor suscríbase a mi canal activen la campanita de notificación denle like al vídeo y compártalo por favor en todas sus redes sociales ok adiós y ojalá les guste ok bye